¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos? ¿Qué onda guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión como pueden estar viendo en el título Les enseñaré a cómo tener Robux en su cuenta completamente gratis Cómo conseguirlos, cómo tenerlos en su cuenta y que ustedes se puedan meter en la tienda de avatares o el catálogo como le quieran decir Y comprar cualquier cosa sin importar su precio ¿Te gustaría tener Robux? Pues mira este video, va a estar súper bueno y pues sobre todo van a aprender muchísimas cosas Así que bueno chicos, todos a dejar su like, deja tu like en este video Si quieres Robux, si no le das like, vas a entrar en una maldición y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like papu Y bueno chicos, no me enrollo más y comenzamos con este videíto En este momento tengo 27,597 Robux Vamos a terminar este video con más Así que deja tu like con este video Deja tu like en este video Y pues nada chicos, ahora si comenzamos papu Pero chicos, lo único que tienen que hacer Todos los que están viendo este video Es que se tienen que ir a la descripción Va a haber un link que se lo voy a dejar en los comentarios O igual también se lo voy a dejar en la descripción El cual dice Robux aquí Tú le vas a dar click gente Les voy a mandar esta parte donde es un tutorial Que está en la página de Gaming Techs Ustedes ya saben que esta revista es súper popular De muchos videojuegos Suben de todo, de Call of Duty De Free Fire, de Fortnite En este caso pues este es un artículo de Roblox Que la verdad está súper famoso Miren, tiene un millón, casi un millón de visitas Y en este te enseña cómo conseguir Robux Y ese no es el caso Vayan todos a la descripción chicos Ya que les voy a enseñar varias cosas Las cuales van a funcionar ustedes Y como les digo, vayan todos a la descripción Ya que ahí van a tener todos los links Accesos directos que tú, o sea Vamos a darles un ejemplo Aquí les explica qué es lo que deben de hacer Cómo pueden vender ropa, etc, etc E incluso te da el acceso a ellos Por ejemplo, aquí te habla de un link Del cual están reclutando gente Para trabajar en Roblox O sea, es donde tú puedes trabajar en Roblox Para conseguir Robux Y te lo da directamente O sea, tú le das click ahí Y te manda a esta parte, este blog En la parte, cómo se dice Directo en donde están contratando a la gente Si tú buscas el blog por tu cuenta Pues obviamente lo vas a encontrar Pero vas a batallar mucho para entrar Como pueden ver chicos Aquí hay gente que está pagando 50 mil Robux Por gente que se una al proyecto Del juego llamado Cross Life En el cual aún es necesario Están buscando a alguien que le ayude con la música Con el view Con la construcción Con el modelado Con el voice chat O sea, están requiriendo gente Están pagando bastantes Robux Como pueden ver Es lo que está ocupando Dos constructores Todo eso Y que él puede pagar Entre 45 Y 40 y 50 mil Robux La verdad es que está bastante bueno Y aquí te dice cómo lo contactes Aquí hay gente que está interesada Y pues nada chicos Como les digo La verdad es que es algo Que ustedes pueden hacer Hay pruebas Que te piden solamente probar juegos Hay ocasiones que dicen Como son juegos nuevos Te piden de que cheques algo Y ellos de diferente parte del mundo Y dicen No, pues alguien de México Que quiera probar el juego O algo así chicos Como les digo De todo lo que se puedan imaginar Hay muchísimos trabajos aquí Incluso hay otras cosas Que te pagan 10 mil Robux O sea, depende de lo que tengas que hacer Te pagan los Robux Ayudando a los desarrolladores de Roblox Puedes conseguir Robux También chicos Hay un ítem en Roblox El cual sí O sea, como les digo Entra en el link de la descripción Que van a tener ahí abajo Es un Es un Es un ítem Que tú al venderlo Dice Este Dice Este equipamiento Dice Permite a los jugadores Estar este equipamiento Dentro de tu juego Y gana 20 Cuando Se venda Desde la página Desde tu juego O sea, puedes poner En venta Este ítem Desde tu juego Y este ítem Cuesta 200 Robux El cual cada vez que se venda Te van a estar dando 20 Robux Nada mal chicos Vendiendo ítems Y saben chicos Que esperan Entren a la descripción Vayan a leer este tutorial Que está buenísimo Lo están actualizando Y pues también decirles De que si ustedes se meten Aquí en buscador Y buscan Robux Le dan buscar Y van a encontrar Desde cómo comprar Robux Hasta Van a encontrar también Cómo vender ropa en Roblox Que esto es algo muy interesante Chicos Ya que aquí te explica Qué nombre ponerle Te explica Cómo es que puedes hacer Para que tu ropa Se venda realmente Y ahí es donde llego yo chicos Yo he hecho bastantes cosas De estas He vendido ítems He vendido ropa Y pues gracias a eso Tengo Robux En mi grupo Si ustedes no saben chicos Y creo que Casi todos los videos Los menciono Es de que tenemos Un grupo donde vendo ropa Y en este grupo Consigo Robux Robux chicos Que pues me están llegando Aquí a los fondos del grupo Y esto los puedo administrar Estos Robux Por ejemplo Si yo me los quiero mandar O sea Yo me los pudiera mandar Yo a mí mismo Miren Vamos a darle por aquí Voy a poner Android Pasito Y vamos a poner el nombre Le damos acá Dice que yo soy el dueño Y No sé Vamos a ver Cuánto me falta Me faltan 3 Robux Para subir A ver Vamos a mandar los 3 Robux Y van a ver Que me van a llegar aquí Le voy a pagar aquí Y Madre mía Tengo esos Vamos a actualizar Madre mía Ahora tengo 27600 O sea Ya subieron los Robux Que me mandé Y Como les dije Iba a terminar con más Robux Ahora tengo más Pero bueno chicos Eso no es todo Yo sé que Soy bien gracioso Bueno Y bueno chicos Eso no es todo Les voy a mandar a ustedes Robux Para mandarte Robux Es muy sencillo Muy fácil chicos Solamente tienes que Dejar tu like Deja tu like Ahorita mismo Y te vas a los comentarios Y comentas No sé Buen video Algo positivo Y el signo de más Y tu nombre de Robux Que no se te No te voy a equivocar Poniendo tu nombre mal Porque hay gente Que lo pone mal Y pues no gana los Robux Por eso Porque yo lo intento mandar Y no se puede mandar Así que pon tu nombre bien Y como les digo Esos son los dos pasos Que tienes que hacer Suscribirte Dejar like O sea Suscrito Deberían de ser Estar todos suscritos Si no te has suscrito Pues suscríbete Como les digo Dejen su like Comenten Estar suscrito Y sobre todo Chicos Recuerden mucho Ir al link Que tienen en la descripción El cual va a decir Robux aquí Y ya que se metan Chicos Pues chequen ese tutorial Está bastante bueno Al igual que también Pueden buscar El de como vender ropa Con este buscador Que está aquí Pero eso no es todo Si tu te vas hasta abajo Van a encontrar La sección de agregar comentario Le dan click Y aquí chicos Para ganar Robux Porque la página En colaboración con nosotros Porque nosotros Somos patrocinadores De la página Ellas son patrocinadores De nosotros Y ellos nos están ayudando A hacer muchos sorteos Muchas dinámicas En este caso ellos dijeron Vamos a hacer una dinámica Donde vamos a regalar Robux también Y ustedes solamente Lo que tienen que hacer Es ir a comentar acá También No sé Buen artículo El signo de más Su nombre de Roblox Y después Acá su nombre de Roblox Otra vez El correo electrónico Donde los puedan contactar Y en web Pues pueden poner lo que sea Pueden poner El link De su perfil de Roblox Y lo comentan Es todo lo que tienen que hacer Chicos Para participar por los Robux Y yo solamente Mover a la gente Que participó Ejemplo Me voy a meter A los comentarios De la página O los comentarios De YouTube Y agarraré A todos ustedes chicos Y les estaré mandando Robux Y pues vamos a mandarle Robux a este carnal Ahí que comentó Madre mía Y pues ahí Y pues ahí le va Los Robux Nico 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 A ver Vamos a poner Vamos a darle Corazoncito Y pues nada chicos Como les digo Espero les haya gustado Mucho Si tu pregunta era De cómo conseguir Robux En Roblox Ve y le Ese artículo La verdad te va a servir Muchísimo Y sobre todo Vas a obtener Robux En ese se encuentra Todo lo que debes de saber Además Pues vas a encontrar Vas a obtener Robux De manera legal Las cuales son formas Que Roblox te da Para obtener Robux En Roblox Está bastante bueno chicos Así que ahí se las dejo Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Adiós